No me mires más, no vaca, no me mires más, por favor, no me mires agresiva, tu cara de vaca me hace mal. Y la vaca mira, mira, y la vaca no se va, esta vaca me analiza, ella profundiza y yo me voy. Tu mirada es muy profunda y mi mirada me hace mal, no me mires más, no vaca, quédate pastando en tu lugar. Y la vaca mira, mira, y la vaca no se va, esta vaca me analiza, ella profundiza y yo me voy.